Después de tantas críticas y defensas sobre la designación de Manuel Bartlett como próximo titular de la CCE, solo faltaba la opinión de uno de los principales defensores de los intereses de los trabajadores del sector energético, y como no lo encontraron, le preguntaron a Martín Esparza. Ya, en serio, el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, fue cuestionado respecto a la llegada de Bartlett a la Comisión Federal de Electricidad, CCE, y su posición no podía evidenciar más que el sindicalista anda en la misma sintonía que Andrés Manuel López Obrador, es una excelente decisión. Aunque ni Andrés Manuel López Obrador ni Manuel Bartlett han entrado en contacto con la gente de la extinta luz y fuerza del centro, Martín Esparza auguró buenos tiempos para el sector energético, nacional, ya que el senador del PT es una de las personas que más conoce del tema y ni se diga de Rocío Nale, la futura titular de la Secretaría de Energía. El, Bartlett, ha formado parte de muchísimos foros, debates, incluso trajo con el SME y otras organizaciones la traducción de un libro de una periodista australiana, Energía y Poder, para observar lo que ha pasado en otros países cuando se ha liberalizado el sector eléctrico, o se ha privatizado el sector. Durante la entrevista con Ciro Gómez Leiva, Martín Esparza aprovechó para señalar la arbitrariedad de la disolución de luz y fuerza. Recordó que ésta desapareció por su supuesta ineficiencia y por las pérdidas que representaba, sin embargo, la CFE no canta mal las rancheras y ahí anda todavía. Se hizo una campaña de linchamiento contra luz y fuerza y contra los trabajadores, punto punto punto. Para todos es conocido que el IF funcionaba con 33 mil millones de pesos al año, pero facturaba 65 mil millones. Eso y más cosas tendrá que ver el señor Bartlett. Además, el líder del SME señaló que luz y fuerza no se ha liquidado, continúa el proceso, por lo tanto, sigue con personalidad jurídica para el próximo proceso, eso también lo tendrá que observar la nueva administración, remarcó Esparza, para luego indicar que algunas plantas bajo control del SME continúan generando energía, pese a la poca inversión que se ha hecho. Plantas que tienen más de un siglo, como las hidroeléctricas de Necaxa, punto punto punto, nos las dejaron abandonadas los de la CFE el tiempo que las tuvieron y, ahora, con poca inversión hoy están casi al 90% funcionando. El líder del SME espera que con el próximo gobierno haya mayor diálogo y que los trabajadores que representa puedan contribuir con su experiencia en el sector, realizando una explotación de recursos adecuada, con respeto a las comunidades. ¡Gracias!